pero bueno, ahí va a venir el equipo de Costas finalmente vino para Martínez sale jugando el Corinthians, por ahí sea la última bola de la noche va larga, trata de despejar la defensa de Racing la pelota está en el aire, parece un ladrillo que vuela, termina yéndose por la línea de fondo y ahí saque de portería para el Corinthians está terminado Horacio bueno Fonseca 2.257.000 dólares por el 60% y Villagra, que yo pensé que eran 10 palos me sorprendió, 12 millones de dólares ¿Y qué más? ¿Dos jugadores solos? No, yo te pasé los otros, vos me preguntaste por estos dos en particular Ganó Racing y es finalista de la Copa Sudamericana Yo te digo ¿Cuánto es lo que gastó a comienzo de año? Gonzalo a comienzo de año no contra todos jugadores solamente Está bien, pero con eso con eso dos gastó una fortuna Yo no recuerdo yo no recuerdo otros entre los dos que vos nombraste gastó 15 millones de dólares ¿Qué más? Exactamente Otro que vino y no lo nombraste Raposo fue Jeremia al Edema Sí, sí, lo nombró 3 millones de dólares 3 millones de dólares 3 millones de dólares Lo nombré Lo nombraste Lo nombraste Perfecto No, no, pero del mes de enero busca Del mes de enero, Gonzalo En eso estoy En el primer libro de pase sería Claro Este año Claro Vamos, qué radio No, pero yo ya te pasé una lista de 14 ya Ahora estoy No, de 3 pasaste 3 No, de los otros que te pasé también fueron un montón que te pasé al principio No Gatón y Badeiro ya te dije 4 palos de Edema Jeremia 3 palos y medio Perdón Santana ¿Cuánto lo pagó? Pese la cuña Ahí estoy Santana ¿Cuánto lo pagó? Creo que 3 y medio Horacio Si no me pasa la memoria 3 millones Bueno, andá sumando Andá sumando No, no Si ya sumamos todo lo que te pasé En los dos pases Estamos hablando de cifras Por Dios Y lo grave Que no le dieron resultado No le dieron resultado ¿Superior a los 30 millones? Sí Superior Bueno, les cuento que hoy me Perdón, como dicen mis amigos ¿Cuál es la responsabilidad de Francesco y Ernesto? Mucha Habría que ver ¿Qué diferencia tiene habitualmente Francesco y Ernesto River, no? Toda, Jorge Sí Conocido con Martín Si ustedes quieren Las últimas cuatro incorporaciones son del actual técnico Las anteriores ¿Ustedes se imaginan a Martín de Michelli Cuestionado como estaba del año anterior Diciendo este sí, este no? Perdón Nos olvidamos Seguimos sumando ¿Cuánto lo pagó a Barco? Nos olvidamos Nosotros nos olvidamos Horacio Esa es de enero del 2022 La de Barco Enero del 2022 Lo vendió después Ahí River incorporó siete jugadores Uno de los cuales, de vuelta al fútbol argentino, Barco A ver, señor operador Si tiene el audio que le mandé Si lo tiene a mano Me mandó Fernando Gil hoy Una línea de la De la conferencia de prensa La rueda de prensa Que dio el técnico de Independiente En donde reconoce Que fue el peor partido Independiente Y entre otras Artas de De Sarasa Dijo lo siguiente Fue el peor partido Independiente Y que No hay responsabilidad Específicamente No hay más De la que se Que se Y todo Me gusta Y la siguiente Dijo hay que prepararse Para el partido No Los partidos Bienes Para nosotros Son finales Y Tenemos que prepararlo Para que esto Suceda De la mejor manera Muy bien Para la En esto del peor partido ¿En qué facetas Sentís que el equipo No evoluciona? Que tenés que corregir ¿Y en qué facetas Sentís que el equipo Involuciona? Claro En la En la Hay evolución Involución En el partido El partido Hoy es un partido Atípico En el cual Nos vamos Vamos muy mal Y cuando eso Sucede En todas las líneas En todos los sectores La responsabilidad De la No hay ni evolución Ni involución Ni estancamiento Ni nada Se resume a eso Julio Nos vamos Nos vamos Seguimos Vamos a hablar Un rato Independiente En el En el Postprograma Está el doctor Fernando Gil Está Daniel Martínez Supongo que Raposo Se va a quedar Horacio Si Manfredi Seguro que no Pero bueno Horacio Un abrazo grande Hasta mañana Nos vemos Hasta mañana Manfredi Dame una línea De Racing Antes de irte El mejor partido De Juanfer Quintero Desde que llegó A Racing Por el rival Por la instancia Definitoria Por lo fundamental Y por Y la verdad Y por el juego Por la entrega Y después Punto Para el que Si es el mejor Jugador De la última Década De Racing El mejor Jugador De la última Década De Racing Que es el El arquero Gabriel Arias Porque sin Gabriel Arias Racing no estaría Volviendo a jugar Un torneo A mi criterio De Segunda Jerarquía Para mí Mucho menos Que el torneo Local Pero No estaría Volviendo a jugar Una copa Internacional Una final Después de 37 años Si no fuese Por ese señor Que La verdad Que es Uno de los mejores Arquero que yo vi Con la camiseta De Racing Si no es el mejor Creo que Junto con el torneo De Campagnolo Allá Por el 2001 Me parece Que esto es Lo mejor El mejor Que yo vi De Racing No puede ser Un tipo Que desde 2018 2019 Que está En 2019 En 6 temporadas Con la camiseta De Racing Lo querían echar Por 6 meses Mal La verdad Creo que debemos Decir Daniel Por no dejar Penal Lo querían echar Es una vergüenza Digo Digo Daniel Y digo Emiliano Que también Estoy reivindicado Con el fútbol Porque tanto El partido Que se jugó En Brasil En San Pablo Como Como el partido De esta noche Fueron dos Extraordinarios Partidos De fútbol Ya te dije Que ya te saludé Y todo hace Como 3 minutos Andá tranquilo Me pareció Que los dos Hoy también Fue un buen Partido de fútbol Muy entretenido ¿No Dani? Lo fue Ahora me gustó Más el primero Porque incluso El diluvio Que cayó En San Pablo Lo hizo más épico Goles de notable factura Los dos de Racing Ambos del Corinthians Magníficas actuaciones Individuales Y grandes rendimientos De ambos arqueros Para impedir Que al margen De los 4 goles Convertidos Hubiera más Ese partido Me gustó más Que el de hoy El segundo Racing Luego del gol Que no termina Marcando Salas Lo coloca en el congelador Ahí jugó Con tranquilidad Le quitó ritmo Al partido Y cuántas tuvo En la parte final El corinthian Para haberlo empatado ¿Se lo van a echar A costas Ahora o no? ¿Por qué? ¿Viste? ¿A mí? No Si costa ¿Viste? ¿Viste cómo cambia Esto todo No, no Esto es muy sencillo Yo entiendo Que se está acostumbrado Si perdés Te vas Si te vas Claro Si ganás Te vas Es que Pero Si ganás Es porque haces algo bien Para ganar Tan sencillo Como eso Costas El tema Que hay que ser Vos se lo dijiste De Bonis Hoy Hoy se lo dijiste Bien a De Bonis Esto es fútbol Emiliano Se juega para ganar Perfecto Pero hay que ser equitativo Con el elogio Y con la crítica Cuando Uno Tiene que oír Que Costas No tiene ni la menor idea De cómo se dirige Un equipo Y a la semana El mismo personaje Dice Que coloca a Racing A la altura Del mejor equipo De Sudamérica Cuando vos oís Que Racing dio pena Con talleres de escalada Y es una vergüenza Que el técnico No renuncie Y a la semana Que Costas Le cambió La historia moderna A Racing Es decir ¿Con qué me quedo? Que analizo Porque en algunos casos Los que dicen Estos disparates Son los mismos Los que menos De una semana Pegan un viraje Hay uno Que se supera Todos los días Que realmente Yo no sé Por qué tienen La impunidad Que tienen Para decir Lo que les venga En gana Por eso digo Que hay que ser equitativo Para un lado Y para el otro Ni muy muy Ni tanta Yo te digo Que han sido Muy malos Con Costa Muy malos Muy malos A ver Jorge Yo viéndolo De una vereda Totalmente Neutral No tengo nada que ver Ni con Costas Ni con Racing Ahora Si vos analizás Que en la Copa de la Liga No ingrese No entre los cuatro primeros Entre los cuatro de una zona Cayendo en tres partidos Como local En la Copa Argentina Lo elimine un equipo Que tiene que determinar Si continúa En la primera nacional O baja a la B Metropolitana Y que en el campeonato Tengan los últimos partidos Más caídas Que victorias Es lógico Se reivindica Con la sudamericana Pero cuando uno realiza Un balance Lo tiene que poner todo No, pero Porque tiene razón Daniel Claro, pero es la misma campaña Del técnico de Boca Daniel En definitiva Pero Jorge ¿Cómo terminó Diego Martínez en Boca? A ver Costas Está identificado Con Racing Desde la cuna Si no tuviera Semejante identificación El día que en Quilmes Queda eliminado En Copa Argentina Ese mismo día Es despedido No me cabe duda Sí, no Tiene razón Dani O sea Costas Costas La está revirtiendo Por la espalda Que tiene Pero vamos a ser claros Si Costas No gana La copa Por el plantel Que se le compró Por el tiempo Que se le dio Y por los resultados De los otros torneos La campaña Tenés que decir Que es mala Regular Regular Mucho Dani Puede ser Un gran año Para el estadio Minas Gerais ¿No? Sí, cómo no Pero Las finales Hay que jugarlas El tema El tema Jorge Cuando voy A lo de Tener el dato Al alcance de la mano Vos podés decir Que no te gustan Como juegan Los equipos de Brasil En Copa Libertadores Podés incluso decir Las polémicas Que se han generado A favor En contra De equipos argentinos Pero negar La hegemonía Desde que River Ganó La final De la Libertadores De América Anteboca Es negar La realidad Nunca hubo Un caso De un país Que ganara Cinco finales De Libertadores De manera consecutiva Va por la sexta Y cualquiera De los dos Que la gane Queda A una Del recuento Global Argentina Brasil Daniel Perdóname En la Copa Sudamericana Después de Independiente La volvió a ganar Un equipo Argentino No No es cierto Si como no La ganó Defensa y Justicia Por ejemplo Ah tenés razón Tenés razón La ganó Defensa y Justicia La del 2020 Que la juega Antelanus Pero el partido Se termina de jugar En el 2021 Por la pandemia No correcto Me parecía Que no había ganado Ninguno Por eso te preguntaba Efectivamente Defensa con Hernán Crespo De técnico Le gana la final 3-0 a Lanús En Córdoba Bueno Recién Perdón Disculpame Un tema que no me quería olvidar Lo que recién dijo Emiliano ¿Se acuerdan El año anterior Luego que Enra Sinboca Lo elimine Por Copa Libertadores De América De Arias Porque no había detenido Ningún remate Todas las cosas Que se dijeron Por eso digo Que hay que ser equitativo Para un lado Y para el otro El arquero Arias Yo lo vengo diciendo Hace años Ustedes me escuchan Que es un fenómeno No se puede negar Yo no entiendo Cómo no es titular En la selección chilena Pero bueno Es más Redoblo Redoblo la apuesta Si los dos equipos De Avellaneda No tienen Los mejores arqueros Del campeonato Pegan el palo Este año Sí Sin dudas Este año Hablo del 2024 Hablando del campeonato Está el doctor Fernando Gil ¿Cómo te va? Fernando Buenas noches ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo estás vos? Daniel Emiliano Y bueno Todo este grupo De cuatros de copas ¿No? ¿Cómo estoy? Con bronca Como todo hincha Independiente Con bronca No, yo ya no me molesto más La verdad No me caliento Yo cuando voy Vi que iban a entrar Que Quiñones Y Saltita González La verdad Ya no es Tenemos Chau Emiliano Tenemos el estacionamiento De carreta En Independiente El Mediocampo Es un estacionamiento De carreta Sí Te referís A la lentitud De Marcones Y Mancuello Lo cual es Absolutamente Cierto Y yo creo que acá Es donde se genera El déficit ofensivo De Independiente Porque si no hay Quien traslade el balón Si el balón No tiene un creador De juego Un número 10 A la vieja usanza Es muy difícil Generar juego ofensivo Hay que jugar siempre Al pelotazo O al centro Para que Ábalos La baje de cabeza O cabecea al arco Y de esa manera Llegar a los goles Que fue como llegamos A los últimos goles ¿No? Los que se le hicieron A Lanús Uno de cabeza al arco Y el otro la bajó Para que entre mancuello Es el único El único recurso ofensivo De Independiente Es buscar la cabeza De Ábalos Para bajarla Hacia atrás O para cabecear Hacia el arco Martínez Se está malogrando Montiel ¿Eh? ¿Entendés lo que te lo digo? ¿No? ¿No la quiere soltar? No El tema es que no tiene Con quien jugar Tiene un defecto Que lo he visto De toda la vida Con cualquier camiseta Con la cual ha jugado Es individualista Reconozco el egoísmo Que tiene Pero no tiene Con quien jugar Ahora Al partido de hoy Me remito Independiente Se equivoca Con el planteo Y con Lo que coloca En el campo de juego Si vos tenés Un rival Que te ataca Con uno A lo sumo Con uno y medio ¿Para qué resignás Al mejor futbolista Con la pelota En los botines Y lo bajás De la mitad del campo A lateral Como es Loyola Segunda cuestión ¿Por qué no sacás Su nombre del fondo Teniendo en cuenta Que no ataca Con demasiados jugadores El rival Y le empezás A dar la cuota De juego Que Independiente No tuvo En ningún pasaje De los 90 En la mitad del campo Tercero Si uno conoce Si uno conoce De antemano El almanaque Gastado De más de un futbolista De Sarmiento Roncaglia Lisandro López Inzaurralde Auche ¿Por qué no colocar Juventud Que le genere Otra dinámica Y al mismo tiempo Pasando a Loyola En la mitad del campo Que es el que le puede dar La cuota de fútbol Que Independiente No tuvo En todo el día En Junín Cuarto Daniel lo dijimos Toda la semana Lo dijimos En Independiente De América El domingo Que Loyola No tiene que ir Cuarto Tiene que quedarse En el medio Es a lo que voy El cuarto punto Y esto no es Únicamente Con Julio Bacari Hace largo tiempo Que lo dialogo Cada vez que Independiente Tiene un tiro de esquina O un tiro libre Una jugada Con balón detenido Todo depende De cómo se levante El que va a rematar Si se levanta Con el pie izquierdo Independiente No tiene juego No tiene envío No tiene una jugada Elaborada Ni de casualidad Analicemos Lo que fueron Los tiro libres En el día de hoy Todo dependía De la pegada De Mancuello Y en el segundo tiempo Cuando él fue reemplazado Fue patético Y quinto y último El armado Del plantel Yo reconozco Que Independiente Levantó la vara Con el último libro Vera Lo Mónaco Pelegrino Loyola Y Montiel El tema Es todo lo que trajo Con antelación En la inmensa mayoría De los casos Fue de una negatividad Alarmante Ahora Yo acepto Que puede ser Alguien de muy buenas Condiciones humanas De una gran bondad Y un gran calor humano Pero lo que Independiente Desembolsó Por quiniones Lo que pagó Y lo que tiene que agonar La doble rotura De ligamentos Y cero nivel Para jugar En el fútbol argentino Esto no lo digo hoy Lo dije en enero Cuando Independiente Lo incorporó Porque en la columna De quien fue técnico Hay que poner Como positiva Cómo elevó El puntaje Y el promedio De Independiente No lo niego Más de una victoria Importante Sobre todo Las primeras Vélez Gimnasia Y Huracán Tres rivales directos A la hora De mantener En la categoría También hay que poner En el balance Lo negativo De más de un futbolista Quiso incorporar Y al mismo tiempo Lo que Independiente Tuvo que pagar Y tiene que seguir abonando Y en primer término Lo de Quiniones Lo de hoy Debe ser el último partido Que Quiniones jugó En Independiente Pero no hablo Del tiro libre A la barrera De los pases equivocados Si no La última jugada Cuando quiere matar El efecto Y sigue de largo Cuando no había Un rival delante de él Y la cámara No registraba Futbolista Alguno de Sarmiento Cerca Más aún todavía Cuando va a trabar La cara de miedo De pánico Que tiene No se adapta Al fútbol argentino ¿Quién lo recomendó? No lo sabía ¿Quién lo aceptó? Tampoco lo conocía Hay cuestiones Que son alarmantes Y encima Un equipo Que juega Cada vez peor Porque aún Habiéndole ganado Al Anus Tuvo una primera etapa Que fue patética Y que tranquilamente El rival Se pudo haber ido Al camarín Ganándolo Cada vez que habla El técnico Es un monólogo Interminable Que no dice nada Empieza a opinar De temas Que no corresponde Que no domina Hay cero autocrítica Pero no hablo Del título Yo soy el único Responsable No Hablo de cosas Puntuales ¿Por qué juega tal Y por qué no el otro? ¿Por qué no hay Una jugada elaborada Con balón detenido? ¿Por qué nunca hay Un cambio que modifique A Independiente? ¿Por qué no puede ganar Tres partidos consecutivos? ¿Por qué la figura En la inmensa mayoría De los 90 Es Rodrigo Rey Pero no haciendo La gran chilaver Convirtiendo goles De penal o de tiro libre? Tapando Las dos que tapó En el día de hoy Una en cada tiempo La que le ahoga Le reduce el ángulo De remate al rival Y permite que Sarmiento No se ponga en ventaja Antes de terminar El primer tiempo Son monólogos Interminables Que repito No dicen nada Y esta película En Independiente La hemos visto Más de una vez Y en el pasado inmediato Y en la última década Ni que hablar Viste Fernando Que te dije Que Martín estaba en llama Es raro verlo a Martín Y así Escucharlo así Bueno Cada palabra que dijo Tiene total sentido Y las comparto Plenamente ¿No? Yo me pregunto una cosa Este señor Se siente intocable Se siente inexpugnable Porque alegremente Agarra el micrófono Y dice La culpa es mía Si todo el equipo Jugó mal Entonces la culpa Es del entrenador Cuando expulsaron A un jugador Creo que a Ruiz O a Luna Dijo La culpa es mía Porque lo hice Poner nervioso Todo lo que ocurre Es culpa de él Cuando Ava lo juega mal Es culpa de él también Entonces yo me pregunto Si vos decís La culpa es mía Esto tiene que ir acompañado De una segunda frase Entonces ¿Cómo te haces cargo? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es lo que sigue? La culpa es mía Ok La culpa es mía Se terminó Acá O sea Soy intocable Y vamos a seguir así O sea ¿Voy a hacer cambios? No digo Voy a renunciar ¿No? Que alguien lo podría pensar Pero bueno La culpa es mía Voy a cambiar No La culpa es mía Pero voy a seguir así Y el partido siguiente Hace exactamente lo mismo Con los mismos jugadores En las mismas desubicaciones Recién decía Daniel El tema de Loyola de cuatro Bueno Cuando le sacaron La quinta amarilla a Vera En el partido anterior Es como si hubieran expulsado A Loyola Porque Loyola de cuatro Y Loyola de ocho Es un jugador Absolutamente diferente Y el técnico Tiene otras variantes Para poner de cuatro Bien como decía Daniel Quizá no hacía falta Con jugar con cuatro En el fondo Tiene a Bufarini Para poner de cuatro No Pero que Bufarini Tiene a Salle Tiene al propio Barcia ¿Para qué lo hizo volver a Barcia? Si no lo va a tener en cuenta Ni siquiera En la emergencia Hace falta que al mejor jugador Que tiene hoy por hoy Independiente de campo No lo cuento a Rey Que el mejor jugador De campo de independiente Tenga que jugar En una posición Donde no No puede ser aprovechado En su integridad Es inentendible Y a esto le tenemos que sumar Las dos carretas Del medio campo Le tenemos que sumar Que los dos buines Si bien no son buines Vamos a llamarlos así Tienen la pierna cambiada Le tenemos que sumar Que insiste con jugadores Que evidentemente Han cumplido su ciclo De independiente Que jugadores como Millán Que son titulares En la selección juvenil Argentina Y meten goles Y juegan en reserva Y meten goles No tienen lugar Y si tienen lugar Jugadores como Quiñones Hidalgo que nunca juega de nueve Hidalgo nunca juega de nueve Ni siquiera de falso nueve Siempre lo mandan de güey izquierdo Por eso te digo La verdad que Está bien La culpa es tuya Bacari ¿Y qué hacemos? ¿Cambiamos? ¿Renunciamos? ¿Qué es lo que hay que hacer Cuando uno admite su culpa? Tiene que ofrecer Un cambio de actitud Y acá no lo veo La verdad que no lo veo Pero bueno A ver Yo voy a insistir El señor Ortiz Que este martes Fue titular En el equipo de reserva Éramos todos tarados Que nos gustaban Todos los partidos Antes que llegue Tevez a independiente Daniel Éramos todos tarados Éramos todos boludos Que nos gustaba siempre Ortiz Nosotros el independiente De América Lo elegíamos siempre El diablo No sabe No podía entrar Ortiz En vez del negro Quiñones Claro No estaba Porque no Es que esto es a lo que voy No digo que te cambie nada Pero por lo menos Es un jugador más presentable Daniel Pero Jorge Cuando aún ganando Se repiten Las actuaciones negativas Cuando aún conquistando La victoria Independiente No refleja Un cambio para mejor ¿Cuál es el inconveniente Que un futbolista Que no jugó Se ha tenido en cuenta? ¿Cuál sería el inconveniente Que empiece a jugar nuevamente Ortiz Máxime Teniendo en cuenta Independiente En la mitad del campo Cuando la pelota La maneja el rival Le cuesta Y cómo Quitarla Y más aún Cuando la tiene Se le complica Más aún todavía Yo no sé Viste El otro día Me decía un amigo Que hubo la posibilidad Que el 4 de San Lorenzo Llegue gratis Independiente Y no lo quisieron Y Ortiz Digamos que jugó En la reserva Y hizo un gol Sí Millán también Dos goles Uno lo hizo Millán Y el otro lo hizo Ortiz Pero Es que acá no estamos hablando Disculpame Que sea Rubén Galván Marangoni Ludueña O quien fuera Pero hablo de alguien Que por ejemplo El año anterior En un partido En la paternal Con argentinos Él solo Tapó la salida Del rival Lo ahogó Le quitó la pelota Y la mandó Dentro del arco Y anotó El primero De los dos goles Independiente Hoy no veo Un volante Un mediocampista De marca De contención Teóricamente De quite Que pise el área Es más ¿Cuántos mediocampistas De Independiente Generan juego Y se meten En el área? Daniel El volante Con más gol De Independiente Saltita González Que no tiene gol No, Jorge Desde que debutó En primera ¿Cuántos partidos Le hemos visto Realmente de nivel? En dos oportunidades Fue cedido a México Como fue Volvió Por eso Por eso es Saltita Daniel Vos Has hablado Más de una vez Con alguien Que jugó De manera Notable Al fútbol En Independiente Preguntale Qué opinión Tiene Bueno Ese es Marciano Lo hablé Con él Hoy cada vez Que Saltita Pateó al arco Parecía que la pelota Se iba A pergamino Yo Hay cosas Que no entiendo Por qué se repiten Por qué se dan Con habitualidades Porque esto No lo digo Hoy Esto no lo decimos El diálogo Entre Fernando Jorge Y quien habla ¿Cuánto hace Que venimos Tocando este tema Aún con Independiente Ganando? Si es cierto Ha perdido Tres partidos Ganó cinco Con el nivel Del fútbol Argentino La Copa Libertadores De América Que es la única Que mueve la aguja En el continente Desnudó por completo La actualidad Del fútbol local Godoy Cruz Eliminado En una repesca Estudiante De La Plata Y Rosario Central En primera fase San Lorenzo Y Talleres En octavos de final Y el único Que jugó La anteúltima Instancia River No pudo marcar Un gol Ante Atlético Mineiro Ni de ida Ni de vuelta Esto es a lo que voy Y en un campeonato Que es un acontecimiento Que no lo peleen Ni River Ni Boca Independiente No puede ganar Tres partidos consecutivos Yo voy a datos De la realidad No lo que tengo que oír Dialogando con un colega Le digo Pero vos me estás hablando En serio Que Leones La rompen las prácticas Un altísimo dirigente Que tuvo el fútbol De la Argentina Alguna vez reconoció Que la frase Él no la inventó Pero la empezó A oír En un negocio De la familia Que había jugadores De práctica Y futbolistas De partidos Y había jugadores De equipo grande Y futbolistas De equipos pequeños Y eso Cuando fue dirigente En un club Que fundó En uno Demasiado Más grande Y altísimo nivel En el fútbol Argentino Sudamericano Y mundial Lo patentaba Y tuvo más de una polémica Con técnicos De la selección Pero vos no te das cuenta Habiendo jugado al fútbol Como jugaste Que este es de entrenamiento Que en los partidos No toca la pelota Bueno Esto es lo mismo Ahora Para qué recurso ofensivo Tiene Independiente Porque un volante Generador de juego Al clásico 10 No lo tiene Sociedades intermedias Como llamaba Menotti No las tiene Jugadores con despliegue No los tienen Jugadores que pateen Bien tiros libres No los tiene Porque hoy No solamente Saltita Pateó muy mal Y Quiñones Pateó muy mal Sino que Hidalgo Tuvo un tiro libre Inmejorable Pateó poco Y lo pateó horrible ¿Cuáles son Los recursos ofensivos? Claro Pero la tele Lo explicó bien Fernando Si vos amagás La barrera Se te viene Un metro para adelante Cuando vos amagás Que vos sabés que Ese no es un amague Un amague Es mucho más cerca De la pelota Porque si no No engañás a nadie Lo único que conseguís Que se te venga Un metro para adelante Un metro y medio La barrera Jorge ¿Te me entiendes? Sí Es tan viejo Como el fútbol A la época que me voy Y cruzo de vereda Cuando Juan José Pizuti Era técnico de Racing Y ridiculizaban todavía hoy A los técnicos de aquel entonces Que no trabajaban Ideó una táctica Que a Racing Le permitió Una innumerable cantidad De goles convertidos Con pelota detenida Cuando la barrera Se adelantaban Le decía al ejecutor Tiralo un metro por detrás Y mando uno Encima de la barrera Cosa que no se pueden adelantar Era centro a la olla Y Racing se cansó De convertir goles Esto estoy hablando De hace 58 años Los que no trabajaban No ideaban Y lo único que le decían Al jugador Usted vaya y juegue Basta de mentiras Basta de sanatas Y de versos La prueba más evidente De cuando un técnico Trabaja o no Es de acuerdo a cómo Se ve reflejado En el campo de juego Si vos ves que El tiro libre O el tiro de esquina Depende de cómo se levante El que patee No me vengan Con que hay un trabajo Elaborado en la semana Si vos caes De manera sistemática Y permanente En el embudo Que te tiende el rival No hay manera alguna De decir que Trabajó en ataque Y si el 90% De los cambios Que se introducen No genera nada positivo A mí honestamente No me cierra Por ningún lugar Lo que hagan En una práctica Yo voy a datos De la realidad No a sanatas Me contaba El nene San Filipo Que algo sabía De definir ¿No Daniel? Y cómo Que él se quedaba Practicando definición Dos o tres horas Después de la práctica Que no era Una casualidad Lo que a él le pasaba Que tenía El talento Pero que aparte Practicaba Daniel Yo sé Que el que voy A mencionar No levanta Una gran simpatía Masivamente En Independiente Porque se negó A volver En épocas Que realmente Lo necesitaba Por Lando Ha jugado Y con éxito En España En Inglaterra En Italia En Brasil En Uruguay E incluso En la Argentina Contado por él Nunca Nadie le abrió Los ojos A la hora De definir De cómo Tener que Rematar Una jugada Delante Del arco Como se lo hizo San Filipo En una quinta Del Gran Buenos Aires Y lo tuvo Practicando Para mejorar La técnica En definición San Filipo La última vez Que jugó En primera división Fue en 1972 Acá los ridiculizamos En la inmensa mayoría De los lugares Del mundo No solo Que los tienen En cuenta Los idolatran Y acá Viene alguien Y te dice Los jugadores Descubrieron La geografía Por donde penetrar Al área El equipo Se eyectó Por el callejón Externo Y nos permitió Que los conectores Externos Y le pegaron Un voleo Luego de perder Con Racing Y con River Le dijeron Tomátelas Por eso digo Basta de sanatas Y de versos Y utilicemos Un lenguaje Que cualquier futbolero Lo pueda entender Hoy el técnico De que hablaba De capacidad De conexión En conexión ¿Qué decía el técnico? Sí Que las conexiones Que él Habla en la semana Porque esto lleva tiempo Es una frase Muy recurrente Del técnico Que esto lleva tiempo Que mucho tiempo Va a llevar Y bueno En un equipo Grande como Independiente Nunca hay mucho tiempo Tiene esta seguidilla Invicta Que yo creo Que se basa Más que nada En las manos De Rey Serán esas Las conexiones Algunos Hablan De las fuerzas Del cielo De las fuerzas De las conexiones Que llegan Para que Rey Sea un héroe Porque hoy Otra vez Rey sacó Dos pelotas Increíbles En el único error Que yo le noté Hoy a Lazo Que lo eludieron Y quedó solo El delantero Frente a Rey Que la sacó Al estilo Dibu Martínez Con la pierna Estirada Y otra más Yo pienso Que en Rey Se basa Gran parte De este invicto Y bueno Son invictos De muchos Cero a cero Porque no hay Juego de arriba Independiente No sé cuáles Son las conexiones Que él Quiere mencionar Porque yo no veo Que haya jugadores Que se entiendan Entre sí Como podía ser En otra época Bochini y Bertoni O por ejemplo Justi y Klausen Que cuando subía Klausen Justi se quedaba Y lo mismo Pasaba por el lado Izquierdo Esto no No lo veo No sé a qué conexiones Se refiere Querrá Querrá Referirse a cuestiones Esotéricas Quizá Vaya uno a saber O cuando subía Cravioto Que bajaba El Chau Chabianco Hacer el relevo Pero lo que ustedes Están comentando Es más viejo Que el fútbol Cuando el lateral Se eleva al ataque El mediocampista Hace el relevo Y tapa el hueco El mejor momento De Jorge Martínez En Independiente Fue cuando Acuña Lo relevaba Y él desequilibraba En velocidad Pasando al campo rival Me voy más atrás Cuando Néstor Klausen Se cansó De encabezar Ataques o contras De Independiente ¿Quién hacía el relevo? Ricardo Justi Eh, Daniel Te cuento Porque yo lo vi jugar ¿Sabés quién era El rey de hacer eso? El polaco Se mené Bueno Dejó de jugar En Independiente En diciembre De 1976 Pero el polaco Cubría Cualquiera que se iba El polaco Iba al relevo Siempre Y los laterales También Ni hablar ¿No es cierto? Pero bueno Lo que pasa Que Independiente Tenía un equipo Que el Chivo Iba también De ahí viene La frase Que a Eduardo González Tanto le gusta De un colorado Atrás de otro colorado ¿No? Esa de Brandao Esa de Brandao Pero la utiliza mucho Eduardo Un colorado Atrás de otro colorado A esto se refiere A los relevos Al juego solidario Que no se ve Y que se armen sociedades Es lo que estamos diciendo De este chico Montiel Está jugando solo No toca con nadie A ver Vos lo ves a Vallejo Por ejemplo Por la izquierda Presten atención Viene el primero Lo gambetea Viene el segundo Le amaga Y la toca ¿Para dónde la toca? Para atrás Porque adelante Y al costado No tiene nadie Tiene que tirarla para atrás Es siempre la misma jugada Y así no vamos Ninguna parte Daniel Es que como nos damos cuenta Nosotros Viendo el partido En una cabina Pupitre Palco O a través de un aparato Se da cuenta también El cuerpo técnico O más de un futbolista Del rival No es casualidad Que independiente Más de un partido Terminó Con cero en el arco Y esto Se debe a una individualidad De enorme nivel Como ha tenido En lo que va del año Rodrigo Rey Tampoco es casualidad Que no pueda convertir goles Miren Hoy les cuento Una cosa que pasaba Venían los centros Para Independiente En el primer tiempo Independiente no jugó Tan mal En el primer tiempo Y no había tanta gente En el área ¿Cómo me daba cuenta yo? Porque estaba Bastante flojo De arriba Sarmiento Quedaron un montón De pelotas En el piso Después de un centro Que era cuestión Que alguien esté ahí Y le pegue al arco No Todas eran para ellos No estaban Los hombres Independiente Pisando el área Dani Totalmente Jorge Hubo una Que vos La habrás visto Al igual que Fernando El partido con Godoy Cruz Se adelanta a lo Mónaco Y en dos oportunidades Mueve la mano Diciéndole a Marconi Con pelota en movimiento A donde se tenía que ubicar En mi vida Había algo igual Lo de lo Mónaco Es conmovedor Muchachos Es muy bueno Pero Jorge A lo que voy Que al capitán Con balón en movimiento Un compañero Recientemente incorporado Le diga Dónde tiene que ir No es que vos Vos vas a patear El tiro de esquina Fernando va al primer palo Y yo voy al segundo O vos vas a patear El tiro libre Le va las manos Y sabemos nosotros Por lo que ensayamos Durante la semana Que la pelota va a caer En el punto penal Que esto es más viejo Que el fútbol Los ademanes Como para Clarificar A cada compañero Que va a buscar La pelota al área Dónde va a caer el balón Perfecto No, en este caso Jugándose el partido Y con el balón En movimiento Lo monaco En dos oportunidades Una en cada tiempo Le indicó a Marconi A dónde tenía que ir No he visto Esto en mi vida Con un capitán Pero no el capitán Indicando Un central Al mediocampista central Marconi Que además de cinco Es el capitán Independiente De lo que hablamos De las declaraciones Del técnico Bueno, hay muchas Que uno no le encuentra Sentido Yo creo que Daniel No lo hacía No lo hacía Enzo Trocero Que era el capitán De Independiente Mirá si le iba a marcar A Galván O le iba a marcar A Marangoni A dónde tenían que ir Pero esto es a lo que voy Y en relación A lo que plantea Fernando Cuando tu equipo Juega cada vez peor Cuando vos no conseguís Ganarle A equipos Que evitaron El descenso Únicamente Porque dio un plumazo Te anularon Y no le pateás Al arco En todo el segundo tiempo Oís este tipo De declaraciones Estos monólogos Interminables Que incluso Cuando algún colega Le hace una pregunta La esquiva Hablando más De la cuenta Termina siendo Levantar temperatura A cualquiera La esquiva O incluso desafía Al colega Más de una vez Le dice No, esto no es así Como vos decís O le dice Esto lo pensás vos Pero no es así Más de una vez La vez pasada Se lo hizo a Germán Alcaín En la conferencia Tras Godoy Cruz Cuando le habló De un error de lazo Y él dijo Que no Que no es error de lazo Que el error Es del periodista Porque él ordenó Marcar en zona Y no a hombre Me refiero a cuando Fue el gol del empate De Godoy Cruz Que todos decimos Que el lazo Perdió la marca Y el técnico Dice que no Que se marca en zona Yo me pregunto Cómo se marca en zona En un En un córner ¿No? Porque están los 10 jugadores Generalmente En el área ¿Cómo se dividen Las zonas Entre 10 jugadores? Me parece que ahí Hay que marcar A hombre ¿No? En especial A los que son altos Y saben cabecear No necesariamente Hombre fijo Pero si vas Uno con uno Y lógico El hombre en zona Es jugando Ahí juega con libros Con stopper Con doble stopper Con línea de cuatro Con línea de tres Con línea de cinco Pero en el córner Tiene que marcar El gol de Godoy Cruz Fue un centro Casi córner Fue un tiro libre Desde la izquierda Desde el ataque rival Pero ¿Cómo marcás En zona Ante esa alternativa? Cuando todos saben Que va a venir Un centro al área Bueno Es evidente Que es así Son declaraciones Que uno no alcanza A entender Y bueno Ni hablemos Si no vamos Para atrás De lo que dijo En el partido Contra Vélez Después de perder En cancha de la luz Y tampoco Lo que dijo Sobre el famoso Yattegate En la conferencia Tras Godoy Cruz Hablando Hablando del Yattegate Sí ¿No había encontrado Un extremo Por derecha Independiente Con Tarsia? Por izquierda Por derecha Porque lo ponía Por izquierda Tenés razón Por izquierda Porque por derecha Lo ponía Montiel Sí Sí Lo encontró eso Y Pelegrino Yo no lo terminé De ver Yo te digo Los dos partidos Que jugó No me impresionó Ni siquiera A la mitad De la altura De lo Mónaco Pero me hubiera gustado Verlo algunos partidos Más Ahora hoy El técnico Al respecto Dijo que esto Sigue Que esto No vuelven Los dos jugadores El martes Que el castigo Sigue Es sin Edie Sí Sin Edie Pero tampoco Tampoco Ahora si son Si son 10 días Clavados Va a confirmar Lo que hablamos Fernando Yo Jorge Me pregunto una cosa Vos como abogado Me vas a entender Muy bien Vos sabés Que hay un contrato Con Pelegrino Que dice Que Independiente Lo va a tener Que pagar Una multa De 250 mil dólares Si el jugador No juega Al menos El 60% De los partidos Y que la idea Del club Es rescindir Este préstamo Presuntamente En base A culpa Llamémosle así Para que la gente Entienda Culpa del jugador Ahora Vamos a plantear El tema Legalmente Vos Jorge Podés decirle A un juez Señor juez Yo vengo A rescindir El contrato Porque el jugador En su día libre Se fue A un yate O tenés Alguna causa Que realmente Sea valedera Como para rescindir No No Porque se fue Al yate No Porque aparte Lo hizo En su día libre Porque hay otros Compañeros Que no fueron Sancionados Por un montón De cosas Es que no fue Sancionado Por ir Al yate Fernando Vos sabés Que no fue Sancionado Por ir Claro que no Yo creo Que el vestuario Se rompió Independiente ¿A qué argumento Van a apelar? A pesar de lo que Diga Mancuelo Para mí Se rompió El vestuario Independiente El solo hecho De que se hable De si el vestuario Estaba o no Está roto Ya es un indicio ¿No? En la época De que hablábamos De pastorizar En que penínten Era una familia A nadie Se le ocurriría Decir que el vestuario Estaba roto Se peleaban igual No se enteraba Nadie Fernando Si Si llegaba a haber Una puga El pato En persona Te cagaba Trompada Fernando A ver que te van a decir Que las épocas Cambiaron Y que en esta época Yo cuando me empiezan En el fútbol de hoy Porque en el fútbol de hoy Porque en el fútbol actual Y hay cosas Que son más viejas Que la humanidad Y las venden Como modernas Y lo peor de todo Que hay algunos Que lo creen Martínez Buchones hubo Toda la vida Vos recordá Cuando El general Romano Le dijo Roma no paga Traidores Estamos hablando Hace cuánto 2500 años 2800 Bucho hubo Toda la vida Lo que pasa Que había otra gente Que controlaba Los grupos También Daniel Totalmente Sabes que hay novedades Con el caso Verón Jorge Hay una audiencia Muy próxima El 19 de noviembre A las 9 y 30 horas En el tribunal Del trabajo A 2 de Avellaneda Presencial Presencial La audiencia Donde Van a resolver Definitivamente La cuestión Del sellado Porque van a ir Los testigos Los testigos De que Independiente No está en condiciones De pagar ese No estaba No estaba Ni estaba Sí Especialmente No estaba Pero bueno Ya la pericia Se presentó Entonces el juzgado Convocó Creo que eso Está bastante Acreditado En el expediente Fernando Con la pericia Prácticamente Es irrefutable No más allá De lo que puedan Decir los testigos Pero la cuestión Es que esto Va a generar revuelo ¿No? Imagina la presencia De Verón O de los testigos O de gente Independiente En el juzgado Bueno Evidentemente Va a concentrar La atención El problema Sabes que no es Verón Es Marco Ese ¿No? Sí Sí Inclusive El club Manifestó En un escrito Que hubo Una sesión De derechos Esto sabemos Que no es No es factible Desde el derecho Laboral Pero aún así Se presentó Un escrito Diciendo Que llegó No se puede Hacer Pero se hace Llegó al club En sobrecerrado Un documento Labrado Por escribano Donde El jugador Cedía Todos sus derechos Económicos A Marco Ese Bueno Pero le tienen Que haber pagado A él Del otro lado Seguro Formalmente No se puede Hacer Después Una vez que Verón Cobre Que hace Con su plata La justicia No tiene Forma De Controlarlo La justicia Va a controlar Que el dinero Que independiente Finalmente Tenga que pagar Vaya Se lo den Al delantero De Ticularidad De Verón Después Que hacen Con esa plata Verón Ahí se termina La actividad De la justicia Pero bueno No sé Chicos La verdad Que independiente A mí me tiene Cansado Daniel Ya no me hago Ni mala sangre Es una tortura Ver a independiente Es tan aburrido Ver a independiente Tan previsible Es Yo por estadística Dije Hoy deberíamos Jugar un poquito Mejor Porque Jugamos mal Contra Godoy Cruz Entonces Uno sí Uno no No hay caso Independiente Tiene una racha De equipos Para jugar Para sacar puntos Podría llegar A la Copa Libertadores Tranquilamente Pero Como dijo Gallardo ayer Para ganar Hay que hacer goles Independiente No los hace Y evitar Que te los hagan Ahora La Copa De la Liga El nivel Con el cual Jugaron la final Estudiantes y Vélez La Copa Argentina Al margen De las polémicas Y la ligazón Con un alto Dirigente De AFA La va a jugar De las últimas Seis ediciones En dos La final Central Córdoba De Santiago ¿En qué campeonato En el pasado inmediato Recordamos Que estén Fuera de todo Tipo de combate River River y Boca No Boca o River Ambos En los tres Independientes No lo pelea Y Racing Tampoco Y San Lorenzo Tampoco Parece mentira Los datos Pueden ser analizados No pueden ser Desmentidos La verdad Que nos estamos Perdiendo oportunidades Inmejorables Inmejorables ¿Cuándo se va a dar Que Boca Tenga un nivel Tan bajo Que River Tenga un nivel Tan bajo Era la oportunidad Con los refuerzos Que parece Que esta vez Fueron mejores Que las otras veces El técnico No puede Amalgamar De una buena vez Un equipo Confiable Y seguro Y sólido Y aún Teniendo El apoyo De Rey Que le garantiza El cero En el arco Prácticamente ¿Quién es el arquero? ¿Cuál fue el primer partido De este muchacho De Bacar y Daniel? Perdimos 3 a 1 Con Instituto En Córdoba Exactamente Ese día Debutó Pero no tenía Los refuerzos No tenía Los refuerzos En ese partido Los refuerzos Fernando Recién Los habilita Independiente En el quinto partido Con él en el banco En la plata Con estudiantes Hasta ahí Era partido Perdido En Córdoba Empate Con Barraca Central Nueva caída En Mendoza E igualdad Con San Lorenzo En la quinta Están habilitados Todos E independiente No solo Que gana Uno de los que Debuta Lo Monaco Marca El primer gol Ahí se notó Un cambio Y al mismo tiempo También lo comenté En aquel entonces No recordaba En demasiado tiempo Hoy Que un mismo equipo Juegue tres clásicos Consecutivos San Lorenzo San Lorenzo Y River Y en todos los clásicos Antes de terminar El primer tiempo Ya quedaba Con diez Porque como digo Una También agrego La segunda Y ante Racing Termina jugando Con nueve Y los rivales En más de un caso Ni siquiera Eran amonestados Vélez Arfil Es por puntos El mejor equipo Del fútbol argentino Para mí No es ninguna Escuadra futbolística De gran valía Vélez Arfil Jorge Lo digo una vez más Con los datos En la mesa Lo que acabo De dialogar Con ustedes Brasil Desnudo Como nunca El fútbol argentino En la Libertadores De América Y Brasil Que domina A voluntad La Copa Libertadores Va al Mundial de Club Y no hace pie En más de un caso Los equipos de Brasil No pueden jugar La final del Mundial de Clubes Es para analizar Largo y tendido No la zanata De los programas cómicos Del mediodía La realidad Está muy contento Costa Muy contento Gustavo Está muy contento Gustavo Costa Está feliz De la clasificación De su Racing A la final De la Copa Sudamericana Y sigo insistiendo Salvo la continuidad Además Sigo insistiendo Que es un tipo Que me cae muy bien Tengo muy buenos Muy buenas referencias De Costa Como persona Fernando Yo lo único Que te puedo decir Es que estuve En la conferencia De prensa Que él dio En el Estadio Libertadores Cuando jugamos Con Racing Y tuvo declaraciones Muy respetuosas Para la historia De Independiente Muy respetuosas Y reconociendo Nuestro peso histórico Nuestras glorias Del pasado Y que ante todas Esas circunstancias Haber sacado un punto Porque fue empate Ese partido No dejaba De tener valor A mí Y me gustaron Mucho esas declaraciones Es un muchacho Que tiene edad nuestra Yo soy mayor que vos Y tiene un año Más que yo Es modelo 62 Gustavo Costa O sea que tiene 62 años cumplidos Antes era así Fernando No íbamos A provocar a nadie Y menos de visitante Sí Totalmente Totalmente Había un respeto Que se perdió Es más Ahora Si alguien quiere Tener palabras Elogiosas Para un rival Es hasta mal mirado Y el lado De traidor Que es una Una frase Muy usada En estos días O peor aún Fernando La declaración infantil Esta semana Tuve que oír Quiero verlo A Memphis Depay Jugando en la Argentina Quiero ver al micro Ingresando por el pasaje Corbata Hasta que tuvo aire Depay Hacía lo que quería Con la pelota Y quien de las tres oportunidades De gol que tuvo Corinthians En el primer tiempo Manejó el balón Atacando o contragolpeando Depay Yo también lo quiero ver jugar Si fui en Independiente Mejor Es que sabes cuál es el tema Acá se lanza al aire Cualquier golazo Y lo increíble Que nadie lo rebate Un día tuve que oír Quiero verlo a Cristiano Ronaldo Textual Jugando en All Boys Pero con el criterio De esta gente Que yo no sé Cómo pueden tener La impunidad Que tienen para hablar Escalón Y se equivocó De cago a rabo En Catar De todos los que incorporó Uno solo jugaba En el fútbol argentino Alguna vez Barrientos El hermano del Pitu Que era número 5 De All Boy Dijo que el Barcelona El mejor Barcelona Para recibirse de equipo Tenía que venir A jugar a la cancha De All Boy No, no, por eso Sabes cuál es el tema Cuando vos oís ese tipo de cosas Te das cuenta después Por qué Hay programas Que cuando viene la hoja No tienen un punto De nivel de audiencia Con los fierros mediáticos De su lado Y por qué más de uno Terminó yendo a la vereda Del canal Porque no movían la aguja Eh ¿Qué querés que te diga? Sabés lo peor de todo Que yo no hablo Del futbolero común Ni tampoco de los colegas Hablo que más de un dirigente Cree eso Y lo terminan engañando Y hace incorporar Jugadores que no los conocen Ni la familia Pensando que son mejores Que un crack que juega en Europa ¿Vos te imaginás Barrientos Marcando A Sabio o Iniesta O siendo encarado Por Neymar O por Luis Suárez No, sería un chiste Directamente Bueno, esto es a lo que voy No jugaba Ni Neymar Ni Suárez Jugaba Villa Jorge Fábregas Un equipo Pedro Un equipito Daniel Pero Es que esto es a lo que voy Es que Al mismo tiempo Estas declaraciones Son tan infantiles Que ni haciendo esfuerzo De memoria Las eliminas ¿Por qué Haaland nunca Marca goles En los partidos Importantes? Primero Que es mentira Segundo Es el goleador Por escándalo De uno de los mejores Equipos del planeta Y tercero Lo conté más de una vez Y hoy día lo repito ¿Saben cuántos jugadores Argentinos Han marcado goles En las finales De la Copa de Europa? Se va a jugar La número 70 En el 2025 Cinco Tistéfano y Rial Ya desaparecidos Crespo y Milito Ya retirados del fútbol Y Messi jugando En la Liga Norteamericana ¿Dónde está el resto? ¿Sabés cuál es el tema? Si vos te sentás En una mesa Te enfoca La cámara De un medio importante ¿Das el dato? El panelista Como queda Con el pincel En la mano El conductor Pintado al óleo Y peor aún Como le ha pasado A más de un colega No que me estás tirando El circo abajo Afuera Entonces ¿De qué empezamos a hablar? De los conectores Del falso nueve Del flotante De la geografía Para entrar al área O Quiero verlo jugando acá Porque Hay que verlo Jugando acá En la cancha De tal o cual Pero entonces habría que decirle A Scaloni Una vez más lo digo Se equivocó en Catar ¿Por qué incorporó únicamente A Armani Que jugaba en el fútbol argentino Y el resto fuera del país? Bueno No vamos a ir a dormir Muchachos Tenemos 100 personas En el En el chat En este momento De YouTube Fernando Es un buen número Para la hora ¿No? Sí, sí Por supuesto Porque bueno La gente está Todavía conmovida Por el partido de hoy Hay mucha bronca Del hincha independiente Lo pude palpar En mi programa Que lo hice hace un rato Porque Lo hice después del partido Para salir Con unos ¿A dónde estuviste? Contale a la gente Bueno El programa mío Normalmente va a las 19 Los jueves En Cítrica Pero hoy fue Como excepción A las 22 Porque te imaginas Que a las 19 No es No es momento De hablar De noticias Sino de ver el partido Y La bronca De los que llamaban Los que se comunicaban Por el YouTube Y bueno Hay mucha Mucha bronca Mucho malestar Y vamos a ver Cómo repercute esto El martes A las 21 Cuando juguemos Contra Unión En Avellaneda Y antes Antes de eso El día El viernes Sábado Domingo Lunes Marte El lunes ¿A qué hora juega Independiente Con Con Unión A las 21 El martes Martes 5 Pero el lunes 4 Está la asamblea En el Que donde van a poder ir Otra vez Otra vez Nada más que 100 Personas Que van a ser elegidas A dedo Entre las que manden Un mail Pidiendo estar Solamente 100 Personas Tenés que mandar Un mail Si querés ir Y después Desde el club Van a elegir Quién Quiénes Van a ser esos 100 Imagina que va a ser Gente Afina A la gestión actual Imagina desde ya Pero bueno Sabemos que a veces No solamente Pasan cosas Adentro De la asamblea Dentro de la sede Sino En las inmediaciones Hay que estar atentos A eso Nosotros tenemos También Asamblea La semana que viene Fernández Si, si El 13 Ya la tengo agendada Así que bueno Nos vamos a ir Nos vamos a ir A descansar Algunos Están pidiendo En el chat Que es el final De De la época Del Bacari ¿Cuántos técnicos Va a tener Independiente Chicos? Yo creo que Pase lo que pase Hasta fin de año Va a seguir No, no, no No creo que Que haya cambios Yo creo lo mismo Pero aparte ¿Cuántos técnicos Vamos a tener En un año Fernando? ¿Cuántos van Martínez? De la actual Gestión Pacari Tocali Tevez Pialinsky Monzón Estilitano Piso en dos años Sin contar A Julio Falcioni Que era De la gestión Anterior Y dirigió Con dos Manpresidente Cuatro partidos Ustedes Vean Que son Dos Veteranos Independientes Ustedes Creen De verdad Y me quedo Cinco minutos Si le doy El margen Para la gente Del chat ¿Usted cree Que Independiente Alguna vez Va a resurgir Mientras nosotros Todavía estemos En este mundo? Porque yo no creo Sí, no me cabe duda ¿Vos pensás Que sí, Daniel? Sí Yo creo Que únicamente Va a ocurrir De la mano De dirigentes Probos Que hasta ahora No han aparecido Hasta ahora No han aparecido ¿Y vos, Daniel ¿Por qué decís Que va a aparecer? Lo decís Con tanta certeza Parece más Porque no me cabe Ninguna duda Que va a haber Un recambio Generacional Que tarde o temprano Va a llegar A Independiente Sé que hay gente Con inquietudes Que hay gente Capacitada ¿Vos sabés que se intentó Con Cantero Por ejemplo? No, no Eso es un tema Totalmente diferente Fernando Está bien Pero el tipo Era un incapaz Estamos de acuerdo Pero la gente Votó un cambio Ahora con Doman Pasó lo mismo Pero después El remedio Peor que la enfermedad Cuando aparece Jorge En ambos casos No se votó A favor de Sino en contra de Bueno Están votando En contra de Una dirigente Absoluta Daniel Pero no No pasa Por una cuestión De edad O de ideas De capacidad O no Hay etapas Que han terminado En la vida Política De Independiente Y algunos Se han dado cuenta Hace décadas Y se dieron cuenta Que su etapa Había terminado Y nunca más Han vuelto A ser dirigentes Fernando ¿A quién te imaginás De candidato A presidente Independiente O candidatos A presidente En la próxima elección? Yo creo que La próxima elección Uno que estaba Hasta hace poco Era número opuesto Era Luciano Nakis Lo que sucede Es que con La feir Del panuelo En la nuca De Chiquitapia Perdió Muchísimos Te parece tan importante Es una boludea Sí Pero vos no sabés Cómo le ha bajado La imagen Lamentablemente Sí Como decimos La estupidez Pero Era hasta ese momento Número cantado Para ser el próximo Presidente Independiente Otra posibilidad Podría surgir De alguien De la familia Grondona ¿No? Específicamente El hijo El hijo Que fue presidente De Arsenal Mirá que Mirá que Sería bastante Problemático Otra posibilidad Ya no O sea Entren de hacer Hipótesis ¿No? Quizás Si se reivindica El trabajo De la rama Camionera Pudiera ser Candidato Pablo Moyano Por esto Este interés De cambiar El estatuto Y prohibir La participación De personas Que tienen O tuvieron Cargos directivos En otros clubes Porque justamente Todos los que te nombré Estarían incluidos En ese requisito Eso es inconstitucional Daniel ¿A quién ves hoy Candidatos a presidente En la próxima elección De Independiente? Hoy todavía No los tengo fijos No veo Algo ¿Quién es que parece Que podrían ser? Es que Ahí es donde Independiente Adolece Y los tiene que Empezar a generar Cuando vos venís De etapas Dirigenciales Que Independiente No termina De despegar Casi que tenés La obligación De generar Un candidato Es más Esto lo he hablado Con gente Que ha estado En diferentes Directivas En y por fuera De Independiente Cuando vos tenés Un opositor fuerte Te obliga a hacer Bien las cosas Obviamente Independiente Lo peor que te puede pasar Es no tener oposición Daniel Yo por ejemplo No me lo imagino Arrudecindo De candidato Otra vez Yo tampoco No sé Javier Maza Por ahí sí El grupo Gente de Independiente Está pisando fuerte Yo no creo Que insistan Con Arrudecindo Pero quizá De ese sector Pudiera surgir Un candidato Tiene un muy lindo nombre Esa agrupación Fernando Muy lindo nombre Parecido a gente De derecho Si no existiera Y yo tuviera que hacer Una lista Se llamaría así Mi lista Seguramente Fernando Sí Hablando de candidatos Hablando de Roma El burro se asoma ¿No Jorge? ¿Quién? Sí ¿De quién estamos hablando? Gente de Trasladando Gente de Independiente A gente Ah sí Porque seguro El nombre sería ese Pero es imposible Porque la lista ya existe De hecho es anterior A la nuestra Bueno Otro nombre Siempre se puede buscar ¿No? El asunto Es la persona indicada Más allá Pero señores Los Los